Te vine a pedir, muchacha, que no me dejes tan triste como estoy ahora Mira que me muero sola, y tú eres la única persona Que a mí me comprende, delante de tanta gente yo Vine a pedir de rodillas, aunque no es cosa sencilla eso Eso de pedir perdón, te hablo de corazón Ustedes me han preguntado por historias, por el Instagram, que como me hago las cejas Y amigas, yo les voy a enseñar hoy, es de las cejas Pues con cuchillas, porque yo soy una cobarde, yo no soporto ni la, esta cosa que levanta Esto se llama, la cera, yo no la soporto Tampoco soporto esas pincitas, eso a mí me duele, yo no puedo hacerme eso Alguna vez me hice las cejas con hilo, me las hicieron Pero bueno, ya no vuelvo a encontrar más a la persona Realmente la persona está en Medellín Y no, no, yo estoy en Cartagena, no existe la posibilidad de que me hagan las cejas Así que mi amor, con cuchillita, a la confiable, porque no soporto Así que si usted prefiere hacerse las cejas de otra manera, con cera o con otra forma Otra técnica, pues entonces este no le será útil Partiendo de ahí, ya todos sabemos que vamos a hacerla con cuchillo Con cuchillo, ay ¡Ay! ¡Jesucristo! ¡Cuchillo no! ¡Con cuchillo no, con cuchilla! Entonces yo las tengo aquí limpiecitas No tengo nada puesto Y vamos a necesitar para hacerlas Cuchillita Cuchillita en hoja Está Vamos a necesitar un lapicito de cejas Este es el mismo Que yo utilicé en el video anterior De mi maquillaje Si no tienen un lápiz con ese cepillito Se podrán conseguir un pincelito de este Este mío se puede girar así Se puede doblar, perdón Y esto lo vamos a utilizar para peinar Y también vamos a necesitar un poquito de crema Facial, hidratante Yo tengo esta Hidratante, básicamente Para poner aquí en las partes de los bordes de la ceja Como para que la cuchilla se deslice un poquito mejor Bueno, yo empiezo poniendo la crema hidratante Por toda la ceja La peino La parte de adelante hacia arriba Y el resto de la ceja en diagonal Ahora, mire la manera en la que yo tomo la cuchilla Como haciendo una curva Y empiezo cortando Muy suavemente Casi que con el bordecito de la cuchilla En la parte del nacimiento O la primera parte de la ceja Me voy luego a la parte final O a la punta Y así voy avanzando Hasta el centro de la ceja Cuando yo me hago las cejas Casi que ni respiro Se necesita muchísima concentración Y les recomiendo Que se vean directamente Desde un espejo Si por alguna razón Están grabando un proceso De hacer cejas No tomen el video Que están haciendo Como el espejo O no se vean Solo desde el celular Porque nunca van a poder ver Con tanta claridad Como se ve desde un espejo Si el espejo tiene aumento Muchísimo mejor Después de que ya he quitado La gran mayoría De todo el pelo Que sobra En la parte de abajo De la ceja Peino Y entonces voy a cortar En toda la zona De arriba Ya en la parte De la frente Y allí la cuchilla También pasa Como Solo con el borde La técnica de esto También está muchísimo En peinar Todo el tiempo Peinen, peinen La parte del nacimiento Hacia arriba Y del centro Hacia la punta En diagonal Yo aprovecho siempre Y me quito Todos esos pelitos Que están Cerca a la frente Que están en la frente Perdón O cerca a la ceja Y termino de pulir El nacimiento Y peino, peino, peino Ahora que ya terminé De depilarla Le voy a terminar De dar forma Con un lápiz De ceja Ese es el mismo lápiz Que utilicé En el video De mi maquillaje De toda la vida Que le voy a dejar Aquí arriba Donde está saliendo Esta barrita De información Y lo que hago Y lo que hago Básicamente Es rellenar Las zonas En las que No tengo Mucho pelo Pero el lápiz Entra como si fuera Como haciendo Pinceladas Y luego el cepillo Va a ser útil Para difuminar Para que no les quede La línea del lápiz Tan marcada Sino que se logre Una ceja Mucho más natural Llenita Cupidita Pero Súper Súper natural Nada demasiado Dramático O drástico Y tienen que limpiar Y limpiar muy bien Cuando están limpiando Se les va a manchar Y la ceja No se va a ver Tan definida Se les va a manchar La piel Entonces allí Es útil Un corrector El corrector Que ustedes usen Para maquillarse Y con esta Brochita O con este pincelito Vamos a poner El corrector Por todo el borde De nuestra ceja Y así terminamos Como de marcarla Y de definirla Yo me puse Mucho corrector Me ayudo Con los dedos Porque así puedo Distribuirlo mejor Sin poner más Corrector En una zona En donde ya tengo Demasiado Ahora limpio Porque tengo Demasiado Corrector En el pincel Descargo En el algodón Y termino De limpiar Para que Esa línea De corrector No se vea Tan marcada Sino que Todo La ceja La limpieza Con el corrector Hagan como Un ¿Cómo se diría? Como un Se vea como Armónico Hagan como Un buen conjunto Y todo se vea Como Uniforme Así quedan Vamos a llevarnos Un poquito de maquillaje Vamos a soltarnos esto Y les muestro el resultado final Con la ceja Le voy a dejar en mi Instagram El tutorial Para que se hagan Ese peinado Tan sencillo Pero tan elegante No dejen de suscribirse Al canal Y de activar la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Cuando yo suba un video Y recuerden Que tenemos Un sorteo activo Y pueden participar Aquí arribita Les voy a dejar El enlace Son 300 mil pesos Colombianos Para que compren Productos O lo que les dé La gana Un beso Chao Los La gana Gracias.